Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar de Docker. Probablemente es una tecnología que ya conoces, pero hay mucha gente que aún no tiene muy claros los conceptos. No sabe muy bien cuál es la diferencia entre una imagen, un contenedor, para qué sirve Docker en general, no entiende muy bien cuál es la dinámica de esta tecnología y por qué se ha vuelto tan popular, cuáles son los motivos por los que debería de utilizar Docker o al menos conocerlo. Y este vídeo, precisamente, lo estoy grabando para estas personas que no tienen esos conocimientos, esas bases. Creo que va a ser interesante porque lo voy a hacer de una forma clara, directa, y voy a intentar que, bueno, pues con esto ya te quede completamente afianzado el concepto de contenedor. ¿De acuerdo? En primer lugar, Docker es un servicio que se instala en cualquier sistema operativo que lo soporte. A día de hoy, cualquier sistema basado en Linux, Windows o Mac, por ejemplo. ¿Vale? Docker se ejecuta como un servicio del sistema, por lo tanto, es un proceso que se está ejecutando en segundo plano y es el que, precisamente, te permite crear contenedores y otras, bueno, gestiona otras características que voy a ir explicando durante este vídeo y el siguiente. Para instalar Docker, básicamente, necesitas irte a la guía de instalación, a docs.docker.com, y seleccionar tu sistema operativo. Aquí puedes seleccionar, por ejemplo, alguna de las distribuciones que están disponibles para Linux, CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, o instalar directamente los binarios. Cualquiera de estas alternativas es válida. Fijaros que la instalación, por ejemplo, en un Debian, en un Ubuntu o en un CentOS, es muy sencilla. Tienes que seguir los pasos uno a uno y, bueno, pues en principio, si estás trabajando con un sistema basado en Debian, puedes instalar, configurar el repositorio y luego utilizar el apt. No tiene mucho más misterio. apt.get install y con el Docker C, te instala la versión comunitaria. Con eso ya tienes Docker instalado. Ahora, entendamos un poco para qué sirve esta tecnología, para qué sirve Docker. En primer lugar, es probable que ya estés familiarizado con el concepto de máquina virtual. Sabes que una máquina virtual es un sistema operativo que se ejecuta sobre otro. Básicamente es eso. Es un sistema que se ejecuta sobre otro llamado anfitrión. Eso es una máquina virtual. Para que funcione correctamente necesitas un software de virtualización, como por ejemplo, VirtualBox, VMware, ProxBox, puede ser un SXI, en fin. Existen múltiples alternativas para crear máquinas virtuales, para instalarlas. Y, bueno, pues esto ha funcionado bastante bien a lo largo de todos estos años. Tienes la máquina virtual, en ella instalas los programas que necesitas y no estás afectando de forma directa al sistema host. Funciona, es un mecanismo que va bastante bien, pero no es escalable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tú cuando creas una máquina virtual no es fácil de exportarla a otro sistema. No es tan sencillo coger esa máquina virtual y llevársela a otra máquina. Por ejemplo, por un lado, tienes que exportar la máquina virtual, por ejemplo, con un fichero .ova. Y los ficheros .ova no son precisamente livianos, son, digamos, bastante pesados y luego cuando te los llevas a otra máquina, importarlos, pues lleva su tiempo también. Tienes que gestionar un sistema operativo completamente independiente y esto hace que luego, cuando estés trabajando en un equipo de desarrollo, por ejemplo, pues sea difícil de gestionar. Por ese motivo, los contenedores ayudan a la escalabilidad, al desempeño y, bueno, pues son fáciles de crear y destruir. Algo que con las máquinas virtuales, pues no es tan simple, ¿no? Si tú creas una máquina virtual y luego la destruyes, si la quieres volver a recrear, tienes que volver a pasar por el proceso de instalación desde cero. Con un contenedor no es así gracias al concepto de imágenes. Pero, bueno, vamos paso a paso. Esta imagen, lo que estáis viendo aquí, yo creo que representa bastante bien la diferencia entre lo que son las máquinas virtuales y los contenedores. Concretamente, hablamos de tecnología Docker. Fijaros, en las máquinas virtuales tienes una infraestructura, es decir, la máquina física, el sistema con su memoria RAM, procesadores, discos duros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sobre esa infraestructura montas un sistema operativo, lo que ya conocéis, lo que ya sabéis, ¿de acuerdo? Un sistema Windows, un Linux, un Mac, lo que sea. Y luego, para poder montar una máquina virtual, necesitas instalar sobre ese sistema operativo un Hypervisor, un Hypervisor, que puede ser un VirtualBox, por ejemplo, un VMware o cualquier otra solución similar. Partiendo de este Hypervisor, vas instalando GuestOS, es decir, sistemas operativos anfitriones, que son las máquinas virtuales. Cada máquina virtual es completamente independiente. Cada una de estas máquinas virtuales interactúa por medio del Hypervisor, para poder llegar a los recursos físicos de la máquina. Fijaros que para cada una de estas máquinas virtuales no hay una relación directa con el sistema operativo host, ¿vale? Son máquinas completamente independientes. Es como si fuese un sistema operativo completamente separado de la máquina que está actualmente ejecutando un sistema operativo host. Eso es una máquina virtual. Sin embargo, en el mundo de los contenedores la cosa cambia. En el mundo de los contenedores tienes la infraestructura, un sistema host, y luego tienes un Docker Ding. Es básicamente un servicio que se está ejecutando en segundo plano, como decía anteriormente. Un servicio conocido también como Docker Engine. El Docker Engine básicamente se encarga de gestionar todas las características de los contenedores. Un contenedor se crea y se destruye gracias a este demonio. Y bueno, pues básicamente lo que hace es aprovecharse de las características del sistema operativo host. Es decir, no se monta un sistema operativo nuevo, para nada. Simplemente se utilizan las características, como por ejemplo librerías, binarios, etcétera, que ya existen directamente en el sistema operativo antitrion. Esto nos ayuda a, por un lado, reducir el tamaño. Las máquinas virtuales son tremendamente grandes, precisamente porque se tiene que montar un sistema operativo nuevo. Pero con los contenedores no hace falta. Básicamente utilizas lo que ya existe en el sistema operativo host. Los contenedores se pueden crear y destruir muy fácilmente gracias al concepto de imagen. Una imagen puede verse como una especie de plantilla. Siempre lo explico de la misma manera. Pensad, por ejemplo, en un plano, en el plano de un edificio, que ya tiene todo lo necesario. Ya sabes exactamente en dónde va cada habitación, por ejemplo, de una casa. Ya sabes dónde están las entradas, dónde van las salidas, ya sabes dónde están las ventanas, ¿no? Sabes exactamente toda la estructura. Y luego, cuando construyes ese edificio partiendo del plano, ese es el contenedor. ¿De acuerdo? El plano representa todos los detalles, todos los elementos que tiene que tener el contenedor. Y el contenedor es la unidad de ejecución propiamente dicha. Así es como funciona Docker, o al menos son los fundamentos, los conceptos básicos. Bueno, pues cuando tú creas una imagen, tienes una ventaja, una ventaja muy grande. Y es que son ficheros, cuando creas una imagen, típicamente lo haces. Una de las alternativas que tienes es trabajar con un fichero de texto plano, un IAC, Infrastructure as Code. Es un fichero de texto en donde vas definiendo cada una de las instrucciones para que se creen los contenedores. Esa imagen la puedes desplegar en cualquier sitio. Es un fichero de texto. Te lo puedes llevar a cualquier otro ordenador y con el servicio de Docker construir la imagen y posteriormente crear contenedores con esa imagen. Además, otra cosa buena que tiene el ecosistema de Docker es que nos encontramos con un servicio llamado Docker Hub. ¿Docker Hub qué es? Pues básicamente es un repositorio de imágenes en donde cualquiera puede subir sus propias imágenes. Aquí nos encontramos de todo. Por ejemplo, si buscáis Ubuntu, por poner un ejemplo, nos encontramos por aquí con imágenes oficiales. Una imagen oficial de Ubuntu, aquí WebSphere Liberty, Open Liberty, son imágenes oficiales. Puedes encontrarte un montón de imágenes y, por supuesto, las puedes descargar y utilizar libremente. Lo único que necesitas es decirle al servicio de Docker, al Docker Engine, que se descargue esta imagen desde el registro, ¿vale? Desde esta ubicación que se encuentra disponible en Internet. Es lo único que necesitas. Por lo tanto, crear una imagen, crear o utilizar una imagen, digamos que no tiene ninguna dificultad. De hecho, lo haces con un comando que es Docker Pool. Fijaros. Si yo tengo aquí, si yo selecciono la imagen de Ubuntu, me pone para utilizar esto, simplemente ejecuta el comando Docker Pool Ubuntu, ¿vale? Bien, pues, si os fijáis, aquí estamos hablando de un servicio llamado el Docker Demon. Eso significa que es algo que puedes arrancar, detener, reiniciar, como cualquier otro servicio, como si fuese un Apache o un OpenSSH. Es una característica que tiene esto. Por lo tanto, cuando trabajas con el servicio de Docker, con el Docker Engine, necesitas dos componentes. Primero, el servicio, propiamente dicho, y luego un cliente, ¿vale? El cliente es precisamente el comando Docker. Entonces, fijaros, os lo voy a explicar aquí con un ejemplo. Aquí tengo la terminal, ¿vale? Con, en este caso, estoy trabajando con una máquina, un sistema que ya tiene Docker instalado, y lo puedo comprobar con el comando Docker version. Aquí me está diciendo Docker Engine, este sería el componente servidor. Me está diciendo la API version, la versión del servicio como tal, la fecha, la arquitectura, etc. Me está dando ciertos detalles. Y luego, por aquí arriba, estoy viendo el cliente, Docker Engine. Entonces, el cliente es este comando que estáis viendo aquí. Este comando, el comando Docker. Y se instala siguiendo la guía que os comentaba anteriormente, que está en docs.docker.com. Bueno, pues con eso tienes los dos elementos, ¿vale? Perdón, aquí. docs.docker.com. Tienes los dos elementos y con esto ya puedes empezar a trabajar. Puedes descargar una imagen. Puedes hacer algo como Docker Pool Image. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Este comando es el cliente de Docker. Se va a conectar con el servicio de Docker y el servicio se va a encargar de descargar esta imagen desde el repositorio oficial, que es el de Docker Hub. Aquí me dice, bueno, pues que acceso denegado a la imagen, perdonad, Docker Pool Ubuntu. Y más no existe. Él dice, voy a buscar Ubuntu. Aquí, bueno, pues parece ser que la imagen ya se ha descargado previamente, así que no descarga nada. Podemos buscar alguna otra imagen que se encuentre aquí, la de Debian, por ejemplo. Centos o Debian. Voy a buscar la imagen oficial de Centos, por ejemplo. Tenemos estas tags, Lattes, Centos, 7, 9, 7, 8, 4. Las tags normalmente representan versiones. Si yo le digo Centos, así, tal cual, sin poner dos puntos y una tag, él va a buscar la tag Lattes. La tag es como decía, es una etiqueta, es una versión y, bueno, pues si no la especificas, por defecto el cliente de Docker va a buscar Lattes. Si yo ejecuto esto, él dice, vale, utilizando la, digamos, la tag por defecto Lattes, aquí está diciendo, me voy a descargar desde Libra y Barra Centos, me voy a descargar Libra y Barra Centos, esto es desde el Docker Hub, y bueno, pues la descarga, genera un hash para esa imagen, y ahora ya la puedo consultar. De hecho, si ejecuto el comando Docker Images, puedo ver todas las imágenes que tengo en este sistema, incluyendo, por supuesto, la que acabo de seleccionar, que era la de Centos, está por aquí, ¿vale? Bien, aquí veo todas las imágenes que tengo en mi servicio de Docker, en mi servicio local, ¿vale? Son imágenes que en algún momento me las he descargado por el motivo que sea, para crear contenedores y demás. Se quedan guardadas localmente, así que cuando vuelvo a ejecutar un Docker Pool, por ejemplo, Docker Pool Centos, él me dice, mira, voy a intentar descargarla, ¿de acuerdo? Pero parece que la imagen está actualizada, que ya la tienes descargada, por lo tanto, no hace falta volver al Docker Hub, ya la tienes, ¿bien? Partiendo de las imágenes, yo puedo crear contenedores, como decía antes, las imágenes tienen todo lo necesario, tienen las características mínimas para que los contenedores funcionen correctamente. Tienen todo lo que el contenedor necesita para ejecutar lo que la imagen indica. Los contenedores son la unidad mínima de funcionamiento y son efímeros, o al menos es lo que dicta la documentación de Docker. ¿Qué significa que sean efímeros? Que se pueden crear y destruir rápidamente. Se pueden crear y destruir sin ningún tipo de requisito especial. No es como las máquinas virtuales, que tú las creas, llevas un proceso de creación que es bastante pesado normalmente, y luego la destrucción, pues bueno, normalmente no las destruyes así, porque sí, no las destruyes de forma a la ligera. Pero con los contenedores sí, son unidades muy pequeñas. Lo que importa en todo caso es la imagen. Puedes crear tantos contenedores como quieras partiendo de la misma imagen. Por ejemplo, para crear un contenedor puedes lanzar el comando docker run y el nombre de la imagen. En este caso voy a utilizar la imagen más sencilla que nos encontramos actualmente en el mundo de Docker. Se llama hello world. Fijaros esta imagen, este comando lo que hace. Aquí vemos una salida y te dice hello from Docker. La imagen hello world ya la tengo descargada en el servicio local de Docker. Y me pone, este mensaje muestra que tu instalación parece que está funcionando correctamente. Para generar este mensaje Docker ha seguido los siguientes pasos. El primero de ellos, el cliente de Docker, es decir, este comando que estoy lanzando, ha contactado con el Docker Demon, con el Docker Engine, con el servicio de Docker. A continuación, el Docker Demon ha descargado la imagen hello world de Docker Hub. En este caso, versión AMD 64. Dado que la imagen ya estaba descargada previamente, pues aquí no, digamos, no ha tenido que ir a internet. Está ya cacheada, está guardada localmente en el servicio de Docker. ¿De acuerdo? El tercer paso. El servicio de Docker ha creado un nuevo contenedor partiendo de esa imagen. El cual ejecuta el binario, el ejecutable, que estás viendo ahora mismo, que produce la salida que estás leyendo actualmente. ¿Vale? Esto se está ejecutando en el lado del servidor, en el lado del servicio de Docker. El último paso, el cuarto paso, es el demonio de Docker enseña esta salida al cliente de Docker, el cual la envía a tu terminal. ¿Vale? A la terminal, es decir, lo que estamos viendo ahora mismo. Este es el funcionamiento básico de Docker. Y como decía, una de las ventajas, de los beneficios que trae esto, es que puedo crear y destruir contenedores de forma fácil y rápida. Y que existen miles de imágenes disponibles en Docker Hub. Esto es algo que viene estupendamente, porque muchas veces no tienes que partir de cero. Simplemente tiras de imágenes que ya existen en el servicio de Docker Hub. Aquí otro mensaje que me pone es lo siguiente. Me dice, trata algo un poco más interesante. Puedes ejecutar un contenedor Ubuntu con el siguiente comando, docker run-it-ubuntu-bash. Esto, como veréis, primero, intenta descargar la imagen de Ubuntu. Ya la tiene descargada localmente, así que no hace falta, ya la tiene, la utiliza. Y levanta un contenedor. A continuación, me levanta una bash, me levanta una terminal, utilizando el intérprete de bash. Una terminal que es interactiva y con una terminal del tipo TTY, como estamos viendo aquí. Y a partir de este punto, puedo ejecutar los comandos que yo quiera. Los contenedores tienen una característica que es bastante particular. Y es que son muy livianos. Esta imagen de Ubuntu no pesa, vamos, pesará menos de 60 megas, creo que era. Es muy liviana. ¿Por qué? Porque cuando creas el contenedor, viene prácticamente vacío. Vamos, que es que casi no tiene ni utilidades. Ejecutas el comando IPA, pues no existe. Ejecutas el comando idconflict, por ejemplo, tampoco. Ejecutas el comando PS, este sí, ¿vale? Pero procesos, es que no tienes ni SystemD, no tienes ni un initD, no tienes absolutamente nada. Ahora mismo, se está aprovechándose de las características del sistema operativo anfitrión para todo ese tipo de labores. Pero el contenedor como tal no tiene prácticamente nada. No tiene, pues no tiene, por no tener, no tiene utilidades. Las tienes que ir instalando tú manualmente. Por ejemplo, ping, no lo tienes. No tienes nada. En el caso, por ejemplo, de un contenedor Ubuntu. Evidentemente, si creas un contenedor partiendo de otra imagen que ya tenga otras utilidades, pues sí, que va a ser un contenedor mucho más robusto. Pero las imágenes oficiales de Debian, de Ubuntu, de Centos, normalmente no tienen prácticamente nada. Normalmente vienen casi vacías. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque, bueno, pues cuando estás diseñando tu infraestructura, partiendo de estos contenedores, empiezas a instalar software. Cuando estás creando tu propia imagen y partes de una imagen basada en Ubuntu, por ejemplo, de las primeras cosas que tendrás que hacer es ejecutar la instrucción RAM para instalar software, ¿vale? Esto, bueno, pues es la sintaxis de un Dockerfile, que lo veremos en alguna otra ocasión, ¿de acuerdo? En este vídeo lo que quería era enseñaros un poco los fundamentos, las bases, cosas que necesitas conocer, que necesitas entender muy bien para poder meterte en estas tecnologías, ¿de acuerdo? Os recuerdo que Docker es una tecnología que actualmente se está volviendo muy popular y precisamente partiendo de esto nos encontramos con otras ramas que se están volviendo también muy importantes en el mundo de la informática, como es el DevSecOps. En este sentido nos encontramos con tecnologías que parten de los contenedores, como es el caso de orquestadores del plan Kubernetes, OpenShift, ¿de acuerdo? O KD, por ejemplo. Entonces, digamos que esta es la base de los fundamentos y considero que es una buena idea que aprendáis sobre ellos, ¿vale? Este vídeo lo he grabado con la intención de que aquellas personas que no tenéis ni idea de qué va Docker y que estáis todo el tiempo escuchando Docker, 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 ¿qué es Docker? Pues con esto al menos ya te haces una idea, aunque sea mínima, de lo que significa crear un contenedor, de lo que significa una imagen Docker. Y estáis viendo lo sencillo que se puede, que se puede, que puede ser, ¿no? Lo fácil que es trabajar con esto, ¿de acuerdo? Bien, esto es todo para este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros y poned un comentario. Ese tipo de cosas yo siempre las agradezco. Además, si os gusta el mundo del DevSecOps, en la plataforma de Hackerway.es tenéis un curso que está orientado precisamente a las técnicas y herramientas aplicadas al mundo del DevSecOps. Si ya tenéis unas bases o unos conocimientos sobre estas tecnologías, os recomiendo que, bueno, pues que os apuntéis a este curso porque, francamente, honestamente, considero, pienso, que os va a venir muy bien, ¿vale? Si os queréis meter en este, en este tipo de, en aprender sobre este tipo de cosas, os recomiendo que lo hagáis, ¿bien? Bueno, pues por mi parte, poco más. Un saludo y Happy Hack.